Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la asignatura de estructuras de datos que se edita en el tercer ciclo de la carrera de Tecnologías de la Información, con una duración de 120 horas, la cual corresponde a una asignatura de formación de praxis profesional de esta carrera. La asignatura se desarrolla en cinco unidades distribuidas en tres para el primer trimestre y dos para el segundo trimestre. La primera unidad está dedicada al estudio de las estructuras de datos estáticas, como cadenas, arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales y registros. La segunda unidad aborda algunos de los más importantes tipos de datos abstractos, como pilas, colas, conjuntos y colas de prioridad. La tercera unidad nos introduce en el estudio de las estructuras de datos dinámicas, para lo cual empieza con la revisión de los tipos de datos punteros y la utilización en las listas enlazadas, así como la implementación de algunos TDA con este tipo de estructuras de datos. Para el segundo trimestre, la cuarta unidad nos lleva al estudio de las estructuras jerárquicas, como los árboles y sus diferentes variaciones, así como el estudio de las tablas hash y resolución de colisiones. Finalmente, la quinta unidad está completamente dedicada al estudio de grafos. Esta materia tiene el propósito de estudiar las diferentes y particulares formas de organizar datos en un medio computacional, con el fin de que puedan ser utilizados de manera eficiente. El desarrollo de este curso es importante en las áreas de las ciencias de la computación, puesto que permite conocer los requerimientos y procesos necesarios para la creación, almacenamiento y administración de la información, al igual que escoger los métodos adecuados que brinden un correcto orden e interrelación con la información según su naturaleza, para optimizar así procesos de rendimiento, velocidad y redundancia de la misma. El éxito para la correcta culminación de esta asignatura es la dedicación y práctica de los ejercicios planteados. Felicitaciones por su decisión de participar en este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. Recuerde que el premio para el esfuerzo es el triunfo.